Este espacio es utilizado en asignaturas como metodología del entrenamiento físico-deportivo, planificación del entrenamiento físico-deportivo, prevención de lesiones, riesgos y primeros auxilios o nuevas tendencias en fitness de acondicionamiento físico. Dispone de un espacio de 50,50 m2. Además de las acciones docentes, el laboratorio también será empleado en actividades de investigación.